Presidente, muchas gracias. Saludo a mis compañeras y compañeros con mucho respeto esta tarde. Voy a hacer un posicionamiento en contra, como muchos otros que haremos seguramente durante la tarde, por el extrañamiento que queremos hacer respecto de muchos rubros, pero en este momento en particular voy a hablar del ramo 13. Este ramo 13, este anexo 13, perdón, de todos los programas presupuestarios, pues no demuestran estar dirigidos para lo que fue históricamente concebido este anexo 13. Este anexo 13 es para reducir las brechas de violencia entre mujeres y hombres, brechas de desigualdad, brechas de pobreza, brechas de discriminación y sobre todo para poder corregir el rumbo en el sentido del papel que juegan las mujeres en la sociedad. Con esto, ¿qué quiero decir? El grupo de trabajo que tuvimos aquí instalado, hicimos una mesa de trabajo con instituciones académicas, expertas en la materia, que de manera muy seria y profesional expusieron con la confianza de que iban a ser escuchadas en esta comisión para hacer consideradas sus opiniones, junto con las de las diputadas y los diputados aquí presentes. Y no fueron tomados en cuenta absolutamente nada de los posicionamientos que aquí se advirtieron. Voy a poner un ejemplo. El grupo de trabajo verificó que solo 39 programas de un total de 102 del anexo original del decreto pueden cumplir criterios básicos de una perspectiva de género. Representa esto de lo que estoy hablando de un 38%, lo que es lo que registra en términos reales 31,222,770, no, perdón, es decir, solamente el 13.5% del anexo 13 está dirigido a erradicar la violencia, la pobreza, la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres. Voy a poner aquí ejemplos para no usar de más mi tiempo, pero después ahondamos en los detalles. No aumentaron para la atención a la prevención de la violencia. Aquí hay una propuesta de 310 millones, cuando había una propuesta de aumento a 372 millones. No hay incremento para la política de igualdad en el sector educativo. La propuesta es de 2 millones 31 mil pesos para todo el país, cuando había una propuesta de 3 millones y medio. Tampoco hay incremento en la atención de la salud. No hay incremento en la salud sexual y reproductiva, es decir, salud materna, sexual y reproductiva, cáncer de mamá, cáncer cérvico-uterino, y todas las que están relacionadas a la atención específica de la salud de las mujeres. Hay un decremento, es decir, la propuesta del PEF que no se movió es de 2.103 millones de pesos. Se había una propuesta de 2.734 millones de pesos. No hay un incremento al PAIMEF, que es el PAIMEF. Es un programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas. Esas son sus iniciativas, PAIMEF. ¿Para qué sirven estas instituciones para las mujeres? Para la atención específica de la prevención y, a ver, prevención, atención y seguimiento de la violencia que viven niñas y mujeres en todo el país. No hay incremento, cuando sí hubo un incremento muy lamentable en torno a la violencia que viven mujeres y niñas en todo el país. No se incrementa el dinero para refugios. Y en esto lo que estoy diciendo es, donde más se centran las necesidades de las mujeres en el país, no hubo incrementos. Pero sí hay incrementos a los programas insignia del presidente de la República, que son programas asistenciales. Solo hubo incremento en el programa de vacunación, en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y en el programa de Sembrando Vidas, como lo acabamos de escuchar. Pero sin ninguna perspectiva de género. Con esto concluyo. Nosotros habíamos hecho una propuesta de que en el INEGI se aumentara un módulo en las encuestas para poder tener mucho mejor la dirección del recurso de apoyo a niñas y a mujeres en todo el país. Y que se aumente este módulo de las encuestas del INEGI, lo que nos genera es una precisión de las políticas del cuidado, en donde deberán de estar dirigidos los recursos. Es decir, nosotros no queremos, las mujeres del país no queremos que desde el gobierno federal salgan a repartir recursos económicos que de ninguna manera frenan las verdaderas problemáticas de las mujeres. Necesitamos estudios serios que a partir del INEGI se puedan realizar y solamente es aumentando un módulo. ¿Qué quiere decir esto? Aumentando una serie de preguntas a las encuestas que se hacen vía telefónica, para que entonces el gobierno federal y la Secretaría de la Hacienda Pública tenga con mucha precisión en dónde están las necesidades que deben de atenderse. Y por último, con esto concluyo, el tema de la Fiscalía General de la República. Se propuso un incremento para poder cumplir con la ley orgánica en la base de la Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Y no solamente no se aumenta, sino que disminuye en un porcentaje muy significativo para poder investigar, perseguir y prevenir delitos de orden también electorales. ¿Cuánto? Muchas gracias. La verdad, en esta oportunidad primera de poder tener esta conversación, que probablemente será larga, no quiero entrar a números. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo de discutir cuánto se incrementa la infraestructura física y en qué tipo de proyectos, cuánto en salud y a qué se va, y a qué nos estamos apenas acercando a tiempos muy lejanos, etcétera, etcétera. Pero lo primero que yo quiero compartir con ustedes, y a nombre de mi bancada, es que realmente nos creemos que no hay tema más relevante en un momento del tiempo determinado para las y los legisladores que la aprobación del presupuesto. Es quizá el momento estelar del por qué ser legisladores. Es cuando se revisan las herramientas para que después se pueda hacer en el país las cosas que se quieren y buscar el país que se desea. En una democracia liberal se dialoga, se discute, se disiente, se acuerda, se toma en cuenta a la pluralidad, se toma en cuenta a las minorías. El problema con este presupuesto y este dictamen de presupuesto es que todo lo que ha suscitado a partir del 8 de septiembre en que lo recepcionamos es una pantomima. No estamos haciendo un ejercicio de adeveras, con seriedad, de discutir, de entrarle al fondo de los temas y de a partir de esa discusión y de discernir poder encontrar comunes denominadores, poder encontrar puntos de acuerdo. No se tomaron en cuenta las evaluaciones de los programas, no se tomaron en cuenta las consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación, no se tomaron en cuenta las opiniones de las comisiones de esta propia legislatura. El dictamen que se nos presenta el día de ayer con una modificación del 0.1% del presupuesto que estamos discutiendo, digo, ya nos meteremos a esos temas porque hay temas muy serios que se están modificando, pero ni siquiera, ni siquiera en el dictamen que nos presenta la comisión el día de ayer, hay realmente una sustancia que permita pensar que hubo una escucha activa de las minorías. Todo el procedimiento se ha violentado. Y esto suscita también ayer, porque señor presidente, yo también quiero reconocer su amabilidad, su capacidad de escucha, pero esa capacidad de escucha de usted no ha sido suficiente porque no nos han escuchado las mayorías, donde tendríamos que encontrar un espacio para poder tener verdaderamente un diálogo. Vaya, el procedimiento el día de ayer, recibir este dictamen a las 5 de la tarde, cuando se pretendía empezar a negociar hoy a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde, que ni siquiera se han cumplido 24 horas que recibimos el dictamen, cuando nuestro propio reglamento dictamina, dice que tenemos que recibir los 5 días de antelación. Y por supuesto puede haber una deliberación de las mesas directivas en función de la economía procesal, pero ni siquiera eso hubo, se han violentado los procesos legislativos para dejar a las minorías por fuera. Y aquí estamos ante la posibilidad, ante la posibilidad de invalidar el procedimiento, este procedimiento legislativo que es fundamental para nuestro país, porque tiene que haber un equilibrio entre esa economía procesal y la equidad en la deliberación parlamentaria. Y no hemos tenido esa equidad, no hemos podido trascender aquel espacio que merecen una democracia liberal, quiero insistirlo y subrayarlo, las minorías encuentren espacio para ser escuchadas. Yo agradezco la apertura del diputado Altamirano para decir, tenemos todavía tiempo suficiente para escucharnos, ojalá y ese escucha vaya en serio, porque lo que hemos vivido desde el primero de septiembre hasta el día de hoy ha sido un abayazamiento de la mayoría sin permitir que las minorías, que también representa una parte, y si nos vamos a los votos representamos una mayoría de quienes votaron en el 2021, deberíamos de tener un espacio por lo menos que nos diera la posibilidad de discutir. Muchas gracias, diputadas, compañeras y compañeros. En la bancada naranja no estamos de acuerdo y tampoco acompañaremos este proyecto de egresos, porque en los términos en los que está propuesto, no atiende las grandes deudas y necesidades de este gobierno. El proyecto ignora la protección ambiental, ya que reduce el 8.7% de los recursos destinados al combate al cambio climático. Es machista porque no combate la violencia contra las mujeres y renuncia a la construcción de un México en paz y sin ejecutar acciones para reactivar la economía de nuestro país. El proyecto presentado ante esta Cámara de Diputados es engañoso porque presume un incremento presupuestal en diversas áreas, cuando la realidad es completamente otra y no existe ningún aumento. Ni siquiera se contemplan erogaciones suficientes para hacerle frente a temas que deberían ser prioritarios de la agenda pública, como por ejemplo la reactivación de la economía turística. El presupuesto que destinó el gobierno federal en el ramo 21 de turismo aparentemente tuvo una ampliación de más de 73% de lo asignado en el proyecto 2021, pero prácticamente todos esos recursos aumentados se enfocarán en el desarrollo del Tren Maya. Es necesario que destinemos recursos a los pueblos mágicos con la finalidad de reactivar la economía, ya que el turismo se ha identificado como uno de los principales impulsores del desarrollo nacional y ha otorgado una importante oportunidad de crecimiento y desarrollo socioeconómico en nuestro país. Ha elevado la calidad y el nivel de la vida de los habitantes de las zonas turísticas, promoviendo su bienestar y por ende contribuye a la erradicación de la pobreza. Nosotros en la Comisión de Turismo votamos por unanimidad para que estos recursos regresaran. Y por otro lado, el proyecto también de dictamen a discusión presenta un ajuste a los recursos que se tenían destinados a los ramos autónomos, especialmente al Instituto Nacional Electoral. Ya lo decía la diputada Margarita Zavala, que de acuerdo con el dictamen y el anexo 32, el presupuesto para el INE era de 24.649 millones de pesos y en el dictamen que se propone una reducción de 4.913 millones de pesos para que queden 19.736 millones de pesos. Con ello, el presupuesto prácticamente será 26% menor al aprobado el año pasado. Nosotros como diputados estamos obligados a realizar un análisis profundo, mismo que para Movimiento Ciudadano es el más trascendente en los últimos años, por lo que no desperdiciaremos la oportunidad de fortalecer la democracia y realizar cambios profundos en nuestro régimen político, nuestro sistema de pesos y contrapesos, y sobre todo lucharemos para frenar las evidentes intenciones del Ejecutivo para transformar las instituciones electorales en órganos sumisos a sus deseos que legitimen sus caprichos para que su partido se mantenga en el poder. La bancada naranja en la Cámara de Diputados no respaldaremos este proyecto y daremos la batalla para corregirlo en causarlo a una política de acceso a derechos y protección a los grupos más vulnerables. No dejaremos de alzar la voz ante un proyecto propuesto que no atiende las necesidades de nuestro país. Un proyecto más apegado a las pretensiones del gobierno federal que a la realidad que viven las y los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias. Presidente, muchísimas gracias. Pues, la verdad es que casi que ni sé por dónde empezar porque esto ya se volvió un asunto de monólogos y de ver quién tiene mejor argumento para debatir el argumento anterior y el que sigue y el anterior. Pero en realidad creo que no estamos tomando plena conciencia de aprender a escuchar porque escuchar representa enriquecer nuestras agendas. Estoy completamente segura que todas las personas que están aquí sentadas nos importa muchísimo nuestro país. Nos importa muchísimo lo que representamos. Por primera vez en la historia de esta Cámara de Diputados, en este país habemos 250 mujeres. Y estas 250 mujeres que llegamos, no llegamos porque seamos muy listas, ni porque seamos las muy muy, ni porque seamos muy fregonas. Llegamos gracias a la lucha de mujeres en todo el mundo para que estemos el día de hoy nosotras aquí representando a otras mujeres que no han tenido voz, que nunca antes las habían representado porque siempre nos representaban hombres o estábamos subrepresentadas porque en muchos de los casos llegaban mujeres a espacios de toma de decisiones que esas sillas y esos asientos de esas mujeres representaban intereses de hombres. El día de hoy tenemos la fortuna de que de 250, estoy muy segura que la gran mayoría de nosotras representamos intereses de mujeres y de hombres. Ya no llegamos representando la cuota, ya no somos parte de una negociación política, no, ya somos parte de una justicia social. Y eso nos pone una circunstancia de tener que cumplir con tratados internacionales en donde México es estado parte y México está obligado a cumplir con indicadores que la ONU tiene. En el caso del indicador número 5, es un indicador que establece cómo está el tema del avance de las mujeres, de donde estaban esas mismas mujeres el año anterior y el anterior y el anterior. ¿Y esto para qué sirve? Para que podamos generar mejores políticas públicas. Y eso, perdónenme señoras y señores míos, no tiene nada que ver con políticas neoliberales. En los ochentas también llegó Reagan, coincido con usted diputado, llegó Reagan con políticas públicas neoliberales que aplastaron, invisibilizaron y anularon la lucha de las mujeres y dejaron de darles atención médica, dejaron de darles atención en temas de educación y en temas de violencia. ¿Por qué? Porque la política neoliberal de Reagan invisibilizó a las mujeres. Ahí estoy de acuerdo con usted. Y estoy de acuerdo también con las políticas neoliberales de Margaret Thatcher. También era una mujer que no representaba a las mujeres. Y aquí lo único que yo quiero proponerles es que con mucho respeto nos escuchemos y podamos escuchar lo que está pasando en el Anexo 13. El Anexo 13 se convirtió en una simulación. Año con año incrementan la simulación. Ni siquiera digo que sea reciente. Es decir, año con año le meten más programas a este Anexo 13 que nada tienen que ver con el propósito con el que fue hecho ese Anexo 13. ¿Para qué fue hecho ese Anexo 13? 1980 es la primera convención internacional para erradicar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. 1981, México ratifica este acuerdo y se convierte en un Estado que está obligado a ir cumpliendo año con año las mejoras de la política pública para mejorar las condiciones de las mujeres. ¿Por qué no? Porque hay políticas que nos importa en donde las mujeres se empoderen. ¿Qué quiere decir que una mujer se empodere? ¿Que tenga mucho poder y salga y golpee a hombres? ¿Que tenga mucho poder y discrimine ahora a hombres? ¿No? Que esa mujer se empodere en sí misma. Que tenga autonomía económica, autonomía física, autonomía educativa. De eso va la política pública que no tiene nada que ver con políticas neoliberales. Y a ver, y aquí yo les voy a preguntar, ¿qué tiene de neoliberal pedir que se aumente el presupuesto para las casas de las mujeres indígenas y afroamericanas? ¿Qué tiene que ver eso de neoliberal? Estas casas están ubicadas en las zonas más alejadas de las zonas metropolitanas del país, en donde se dedican a atender mujeres. Son refugios para mujeres indígenas con sus hijos, en donde cada vez se acrecenta más la violencia contra estas mujeres. Y aproximadamente el presupuesto que este año se les está asignando es casi de 500 mil pesos al año por casa. 500 mil pesos para qué les va a alcanzar para proteger a mujeres, para atenderlas si son víctimas de violencia, para atenderlas en sus partos, en temas médicos. Para eso son estas casas, para atender a mujeres que nadie voltea a ver. Queremos pedir más recursos para refugios. Estos refugios son para mujeres que viven violencia brutal y que no tienen a dónde ir. Eso no tiene nada de política neoliberal. Y queremos que estos presupuestos sean plurianuales. ¿Qué quiere decir plurianual? Que cuando aquí se aprueba un presupuesto, en la vía de mientras que se asigna el presupuesto y que Hacienda va liberando estos presupuestos para lo que fueron creados, pueden pasar de enero a cuando se asignan dos, tres, cuatro, cinco meses. ¿Creen que las mujeres de todo el país pueden esperar tres, cuatro, cinco meses a que llegue el recurso a estos refugios o a estas casas de mujeres indígenas? No pueden esperar. Ojalá la violencia se programara. Y la violencia se programara después de que hay presupuesto para estas casas o estos espacios de atención a mujeres, niñas y adolescentes de todas las edades. Si fuera plurianual, se asigna el presupuesto y entonces cada enero se destina el dinero de Hacienda, pero ya sin tener que estar pasando por este presupuesto cada año. Eso es por poner un ejemplo. Cuando me dicen, ay no Mirza, pero eso es súper neoliberal. Bueno, pues yo les voy a platicar rápidamente que a los 14 años de la creación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, busca garantizar el derecho de las mujeres y de las niñas adolescentes a una vida libre de violencia. Y por ejemplo, estas casas de las que les estoy hablando y refugios son 75 espacios en todo el país. Ojalá y hubiera más. Cada año, cada mes, cada día se incrementa la violencia contra niñas y mujeres y en este país cada dos años muere asesinada una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces cuando me dicen, ay es que extrañan los otros programas sociales, no. Año con año van incrementando de programas que no tienen nada que ver con el anexo 13. El anexo 13 queremos que se construya específicamente para fortalecer a las mujeres. Hay 39 programas de un total de 102. Con esto voy a concluir. Diputado Reginaldo, este anexo 13 fue creado a partir de tratados internacionales, en donde se vio la necesidad de que hubiera un gasto específico para únicamente niñas y mujeres de todo el país en condiciones vulnerables. Y hoy, hoy ese anexo 13 de 102 programas que hoy tiene, solo 39 son para niñas y mujeres. Cuando dicen que el anexo 13 creció, sí, sí creció, pero no tiene nada que ver con el propósito con el que fue creado. Tuvimos aquí una mesa de trabajo muy seria, con investigadoras, con académicas, que vinieron y expusieron todas las razones por las cuales debíamos de fortalecer este anexo 13. Y a ninguna se le escuchó porque no se le movió ni una coma. Y créanme, créanme, que todo tiene menos política neoliberal, la atención de niñas y mujeres en todo el país. Porque cada día las niñas y las mujeres, y sobre todo se agravó con el asunto de la pandemia, la política de los cuidados. ¿Qué es la política de los cuidados? Y con esto concluyo. La política de los cuidados tiene que ver con un asunto, ya entre tanto papel, la política de los cuidados no solamente es un asunto de arrullar a un bebé. No es un asunto de amamantar o de limpiarle los mocos a un niño de 5 años que no se sabe sonar solo. Las políticas de los cuidados en todo el país se agravaron después de la pandemia. Número uno, porque las mujeres al interior de sus hogares lavan, planchan, cocinan, cuidan hijos de todas las edades, adultos de todas las edades, sanos y enfermos. Y toda esta política se agravó sin tener un presupuesto para poder sacar a las mujeres de la pobreza, en donde cada día se reducen más estos presupuestos y cada día se ensanchan más otros programas que nada tienen que ver con frenar ni la discriminación, ni la pobreza, ni la violencia que viven específicamente mujeres, sobre todo vulnerables en todo el país. Por eso es que yo quisiera que pudiéramos tener unas horas más para poder analizar en privado este anexo 13 y que si al menos no van a desagregar programas que nada tienen que ver con el anexo 13, pues por lo menos los que sí tienen que ver pudiéramos abonar para que estos sean sí en favor de niñas y mujeres de todo el país. ¿Es cuánto?